Música Bueno, lo tenemos un poco complicado porque me estoy dando cuenta de que a Echo tenemos una base enemiga y otra, o sea, tenemos que permanecer por la parte sur Bien Si no Si Música Música Yo creo que acá si lo encaramos Ok, pues aquí me voy a quedar No, 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 no Tenemos un VTR Al lado del lince Interrubo de Tigre 6, interrubo de estado Vulcan Este vulcan estado verde Estamos próximos a iniciar el asalto sobre el punto Una vez en esa zona mantenga fuego hasta luz verde, ¿vale? Para evitar el daño con la tercera Tenemos un VTR muy cerca de ustedes Si lo tienen visual y lo tienen fuera de... Tienen ve que no hay ningún civil cerca del punto Tienen lugar de probar Copiado Quieto Impacto confirmado, portaria Copiado Copiado Tenemos la población alertada Y... No veo más presencia de vehículos por el momento Es copiado, fuerza aérea Al momento solo tiene luz verde a fuego A patrullas enemigas fuera de población Copiado Fuera de población Es copiado Compa Copiado Esa área principal Tiene demasiada Berencia de mía Nuestra Cierta Repita Aérea 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 Tenía mucha presencia En el viento Aérea 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 Afirmativo, dentro de casas y por fuera de casas. ¿Hay algún núcleo grande de infantil enemigo acá? Afirmo. Vehículos acercándose por... Vehículo... Un UAZ... Un UAZ artillado. Tenemos un UAZ artillado acercándose a la población. Un par de paráboles. Impacto confirmado. Baja. He copiado buen trabajo. Y en el éxito. Puedo pasar de la noche. Y en el marzo. Un es orador. Un marzo. Un marzo. Un marzo. Un marzo. Un marzo. ¡Gracias! Otro vehículo artillado acercándose a ustedes A tomar por saco Impacto y destruido Volcan cuidado que tiene mucha presencia enemiga ahí Norwisky de su posición tiene una casa donde adentro hay presencia enemiga Interrobo estado Volcan Me parece que están caídos Los caídos han conseguido mantener Bien voy a abatir todo lo que esté por fuera y que sea una amenaza para ustedes Ya equivocan, tengo todos caídos repito, todos caídos He copiado, lo estamos haciendo de apoyo Están todos caídos Pues nada, voy a echarle una mano a reventar con lo que vean por ahí Y cuando estén todos recuperados O prácticamente pues ya que... Fuertadera, Fuertadera, hay que Volcan me copiar Adelante Mantenganos continuamente en visual Aquí tengo a todos los caídos Abatiendo a todos los cercanos a ustedes Ya he copiado Mucho cuidado que dentro de las casas hay enemigos, no puedo abatir Ya he copiado, voy a intentar recuperar a mis efectivos puertos Tengo un civil ahí entremedio Tengo un civil ahí entremedio Oh, vehículo blindado Ah no, un lado, un lado, un lado, un lado Me cagué todo Por estar mirando lo que están haciendo Buscan para la Fuerte de Aérea Adelante ¿Tienen en visual? Negativo, están detrás de las casas ahora Es copiado Ahora tienen una excepción Ahora si tengo... En visual al principal Esto que está rojo acá abajo nuestro, no sé que lo que es Pero no veo manchas térmicas Deben ser estos que están ahí Deben ser estos que están ahí ¿Y lo que es eso? ¿El hada? Ah, sí Lo que es eso Lo que es eso ¿El hada? T-t-t-t Tirador abatido ¿Quién nos dispara? Fuerza de aire, de interrugación Estamos recibiendo fuego, desconocemos el lugar Un antiaéreo Fuerza de aire, de interrugación Desconocemos el lugar Fuerza de aire, ha caído Haciendo la guerra Pinturón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!